¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy vamos a preparar los camarones rellenos envueltos en tocino, ¿ok? Primero vamos a empezar por lo básico, que es el empanizado. Vénganse para acá. Este empanizado nos va a servir para todo, para pollo, para milanesas, en este caso pues lo vamos a usar para camarones. Pero bueno, vamos a ponerle ajo en polvo, ¿ok? Esto es harina común, harina normalita. Ajo en polvo, cebolla en polvo también, vamos a ponerle bastantita. La cebolla y el ajo en polvo que yo utilizo no son, no tienen sal agregadas, ¿ok? Vamos a ponerle también de este chilito en polvo que usamos así para las, para las frutas y todo eso, para los elotes. Le agregamos de este chilito en polvo. ¿Qué se llama tajín? Bueno, el tajín y sal, ¿ok? Vamos a agregarle la sal y también pimienta. ¿Esto para qué? La harina la verdad que cuando empanizamos da un sabor muy mal. La harina no tiene nada de sabor y de hecho sabe así como hasta chicle cuando la usamos para empanizar. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Le estamos agregando sabor a la harina y en su defecto le agregamos sabor a lo que vamos a empanizar. Revuélvele ahí, hijo, por favor. Y aquí en los huevos, ¿qué le voy a poner? Salsa inglesa, ¿ok? Salsa inglesa, más o menos unas 3 o 4 cucharadas. Y el jugo sazonador, el que más conocen pues es el jugo mayo, ¿ok? Este lleva unas 2 cucharadas nada más. Ahí está. Ahí con eso y también batimos. Acá de este lado yo tengo pan, pan molido normalito, ¿ok? Del que más les guste, de su preferencia. A este pues obviamente ya no le voy a agregar nada, ni tampoco a lo que voy a empanizar. Ya no le voy a agregar sal, no le voy a agregar nada. Aquí con esto ya tiene mucho, mucho sabor. Aquí lo único que me falta es agregar leche, ¿ok? Ahorita se la voy a poner y ya después vamos con el proceso de los camarones. Ahorita les digo cómo lo vamos a limpiar. Bueno amigos, los camarones que vamos a utilizar es la medida 31 a 35. Es mediano, no está ni muy chico ni muy grande. Y la manera más sencilla de pelarlos es esta, ¿ok? Lo vamos a agarrar de las patitas y luego alrededor le vamos quitando la cáscara. Se hace por lo regular en dos partes, ¿ok? Ahí está. Estiramos. Y a mí me gusta dejarle la cola. Ahora, este piquito sí se lo vamos a quitar porque ese es el que nos corta. Apretamos y ya estiramos. Y listo. Aquí tenemos el camarón con cola. Vamos a hacer el otro un poquito más rápido. Y así es como se le limpia la cáscara, ¿ok? Ya quedó. Las cáscaras. Estas yo las congelo y las guardo para un caldo, para hacer un fondito ahí de mariscos. No la vayan a tirar. Esto ahorita les voy a decir cómo lo vamos a limpiar. Voy a hacer dos versiones de camarones, ¿ok? Unos empanizados normales. Que nada más los abrimos, así en mariposa, y le quitamos la tripita. ¿Ok? Estos son los de mariposa. Y los rellenos que vamos a preparar. Para los rellenos es, lo abrimos, le quitamos la avena, le quitamos también de este lado. Y lo vamos como a filetear, ¿ok? Acérquense. Vamos a meter el cuchillo aquí en la carnita del camarón. Y lo vamos a abrir. ¿Ok? Ahorita, más adelante les voy a decir esto para qué sirve. Así. Y lo vamos a abrir. Listo. Lo vamos a poner aquí de este lado. Igual este. Vamos a rellenarlo. Abrimos. Y. Abrimos. Ahí está la tripita, la quitamos nada más. Y listo. Voy a ir por el queso, ¿ok? Para decirles cómo lo vamos a empezar a rellenar. Y cómo lo vamos a envolver en el tocino. Bueno, para el relleno vamos a usar un queso. Pero de preferencia cómprenlo así en trozo, ¿ok? Porque rallado va a ser un caos. Pero bueno. Pueden usar el que más les guste. Menonita, manchego. Del que quieran, asadero. Yo les recomiendo el manchego, ¿ok? Para porcionarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a cortarlo primero así, ¿ok? Vamos a cortarlo. Vamos a salir cuatro, más o menos. Ahí está. Después lo vamos a cortar así. En cuadros más o menos grandes. Que sí, que sí estén generosos, ¿ok? No, no los quiero parejos tampoco, pero que estén así más o menos. Y listo. Cuando tenía 17 años, yo empecé a trabajar en un restaurante de mariscos. Fue mi primer trabajo. Trabajaba nada más sábados y domingos ahí en ese restaurante. Empecé como ayudante, como todo. Y desde ahí me gustó la cocina. Y empezaba a meterme más y más. Me fui, me subieron a cocinero. Después me subieron de subchef y así me fui. Pero me quedé enamorado de la cocina de mar. Y es por eso que me gusta compartirles y me gusta cocinar. Pues la cocina de los mariscos, de todo. De todo lo que tenga que ver con mar, me gusta. Y después de ahí, pues obviamente la comida mexicana. Que esa es la última que me he enfocado en preparar. Pero bueno, ahí es lo que les platiqué un poquito de mi vida. Ya hice uno, ¿ok? Tiene suficiente queso. Miren, está gordito. Así lo vamos a poner. ¿Cómo lo hice? Porque no me vieron. Bueno, agarré un pedacito de tocino. Así de estos. De estos de que ya vienen ahí cortaditos. Y luego, ya ven que le hice la abertura. Que lo abrimos así como mariposa. Es para que esto abrace. Es para que abrace el queso. ¿Ok? Que se abarque más. Y luego ya el tocino lo ponemos así por encima. Y empezamos a envolver. Que quede bien, bien, bien apretado. Para que no se nos salga, se nos salga el queso. ¿Ok? Y miren como va quedando. Lo apretamos bien. Ahí está. Ahí llevamos dos. Vamos a hacer uno más. Y luego ya nos vamos a corte para empezar a hacer todos un poquito más rápido. Igual. Ponemos el tocino ahí en el queso. Lo ponemos en el camarón. Y que abrace el camarón el queso. ¿Ok? Miren. Y empezamos a envolver. Si les toca un tocino así de delgadito como este. Le pueden poner otro encima. ¿Ok? No pasa nada. Y si no, así está bien. Así déjenlo. Porque después lo vamos a tapar muy bien con el empanizado. Pero miren. Ahí va. Y así nos vamos a ir con todos estos. Estos los voy a empanizar normalito. Nada más así camarones empanizados sin rellenar. Pero bueno. Ahorita vamos a cortar tantito el video y les digo como termina todo. Bueno. Ya terminamos de envolver los camarones y rellenarlos. Y ahora vamos con estos. ¿Ok? Primero por harina. Esta mano va a ser para los secos y esta para los mojados. Vamos a hacerle rápido. ¿Ok? Lo pasamos por la harina que preparamos. Huevo. Y pan. Aplastamos. Y sale el camarón empanizado. Lo ponemos de este lado. ¿Ok? Y así nos vamos con todo. A los secos. Primero. Harina. Huevo. Y pan. Así nos vamos a ir con todos los camarones. Bueno miren. Todos estos camarones nos salió de medio kilo. En serio. Porque con el otro medio. Acuérdense que hicimos los camarones al ajillo. Y aquí están los otros. Estos. Los vamos a bañar muy bien. Estos si los vamos a empanizar con las dos manos. Ni modo. Pero los vamos a apretar. ¿Ok? En la harina. Por todos lados. Que no quede ningún hueco. Sin harina. Lo vamos aplastando. Y ya cuando sientan que ya no se les pegan en las manos. Lo metemos aquí. En el huevo. Bien. Bien bañadito también. Y por último. En el pan. Vamos a bañarlo. Y lo apretamos muy bien. Para que el queso se nos quede. Se nos quede adentro. Vamos a hacer así como que unas. Unas. Bombitas de camarón relleno. Pero miren. Ahí quedó. ¿Ok? Así nos vamos a ir con todos los camarones rellenos también. Bueno. Pues el último paso nada más. Es freír. Ahora sí que nuestros camarones. Miren ahí como. Como nos queda. Estos son los normales. ¿Ok? Los ponemos aquí en una. Una servilleta para. Para absorber el exceso de grasa. Y aquí están los rellenos. Aquí también me queda un rellenito. Pero este todavía. Todavía le falta. Hay que se quede un poquito. Más dorado. Pero bueno. Miren. Así es como nos queda. Se sale poquito el queso. Pero cualquier cosita. En serio que. Con unos dos. Por persona. O tres. Está bien. Porque miren el. El tamaño del camarón. Ahora vamos a verlo por dentro. Vamos a cortarlo. Y ahí está todo el queso. Miren. Así es como nos queda. El camarón. Queso. Tocino. Pues ya imagínense. El sabor. Y el camarón empanizado normal. Que este está bien. Acompañarlo. Con la mayonesa de chipotle. Que hicimos en las tostadas. De atún. A ver. Dijo. Dale el visto bueno. Está caliente. Cuidado. A ver. Yo mejor te mocho un pedacito. ¿Sí? A ver. Sóplale. Pues sóplale. Pero bueno. Acá. Déjenme voy sacando de una vez el. No. Todavía le falta. Ok. Que quede bien doradito. A ver. Ven. Ahora sí. Ya proban. ¿Qué tal? Muy rico. El empanizado es el que nos da el sabor. Ok. Todo lo que le pusimos al empanizado. Mmm. Nos da un sabor bien rico en el camarón. Y ahí está. Jugosito el camarón. No se sobrecocina. Porque después queda chicloso. Estos se tardan alrededor de unos. Tres minutos. Ya con el aceite bien caliente. Tres. Cuatro minutos. Y estos se tardan unos cinco o seis minutos. Ok. Para que llegue a cocerse bien el tocino. Y que se coza también bien el. El camarón. Miren como sale. Así. Y lo ponemos aquí. Y listo amigos. Miren. Con medio kilo de camarón. Nos salió todo esto. Y unos que ya se comió. Richie. De los que estábamos sacando. Pero espero les haya gustado. Les mandamos. Un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!